Una máquina que lo aplasta todo, otra que construye carreteras en poco tiempo o un cuchillo que corta el acero. Ponte cómodo, aquí tienes las 8 últimas tecnologías que facilitan el trabajo de los obreros. Es un domingo por la mañana, no tienes mucho que hacer, estás sentado en casa buscando una actividad. Por fin decides abrir ese viejo garaje que lleva más de 5 años utilizándose como trastero para hacer algo de limpieza de primavera. Te das cuenta de que el garaje está lleno de trastos, bicicletas irreparables, paratijas que pertenecieron a tu abuela y que no podrás vender por un céntimo, estados de acero, demasiado feas para darles un nuevo aspecto, etc. Si no sabes qué hacer con todo esto, te sugerimos esta increíble trituradora, tiene la capacidad de triturar todo lo que le eches. Sus afilados y ultra potentes dientes tienen la capacidad de triturarlo todo, y eso es bueno. Ya has visto una en el gran desagüe de la ciudad, así que coge las cosas de las que quieres deshacerte y llévalas al desagüe. No te pedirán que dejes tus cosas a los terribles rodillos trituradores de la máquina. Las bicicletas se hacen pedazos, las estatuas se convierten en polvo de acero, y los barriles oxidados se aplastan como si fueran hojas. Te asombra cómo la máquina puede aplastar cualquier objeto sin importar su forma, su tamaño o los materiales de los que esté hecho. Por supuesto, tienes miedo de semejante espectáculo, porque la máquina es extremadamente peligrosa para quienes no saben utilizarla. Pero eso no te preocupa, has hecho lo que tenías que hacer, tu garaje te lo agradece y te sientes mucho más ligero. Vas en bicicleta por tu barrio y decides parar para dar un paseo. Naturalmente, decides atar tu bicicleta a un poste con su cadena. Y entonces te preguntas, ¿y si viene alguien y te roba la bici? Además, ¿cómo están hechas estas grandes cadenas? ¿Sólo suficientemente resistentes? Pues bien, tenemos las respuestas a tus preguntas. De hecho, es bastante sencillo, se fabrican en varios pasos. En primer lugar, se desarrolla un gran rollo que contiene el alambre de acero, y este pasa por un anillo guía que, como su nombre lo indica, lo conduce hasta la caja de tiro. Durante este corto trayecto, el alambre pasa por una bandeja engrasada para lubricarlo después por un troquel para igualar el diámetro de alambre en todo el rollo. A continuación, viene el tambor de arrastre que tira del alambre hacia la máquina formadora. Esta consiste en formar el eslabón en dos partes. Una herramienta llamada mordaza empujará el alambre hacia adelante, mientras que otra mordaza ultra potente lo doblará alrededor de un pasador para formar una C. A continuación, se dará la vuelta al pequeño bucle para que el siguiente alambre entre sin problemas y otro eslabón se cierre sobre él gracias al mismo procedimiento. La operación continúa así hasta que se forma toda la cadena. Después, la cadena se trata en una bobina de tratamiento térmico que la sobrecalentará hasta alcanzar una temperatura de 940 grados Celsius y luego se sumergirá directamente en agua fría para crear el choque térmico y después se hará un segundo baño de agua caliente antes de que la cadena esté lista. El propósito de este procedimiento es fortalecer y reforzar el hierro de la cadena y hacerla más resistente. Este procedimiento te parece bastante largo, ¿verdad? Por suerte, ya ha terminado, así que ya puedes volver a lo tuyo. Ahora puedes estar tranquilo, sabes que hay muy pocas posibilidades de que te roben la moto. Las decoraciones budistas siempre te han fascinado y te preguntas ¿cómo consiguen crear diseños tan intricados en materiales como la madera? Acompáñame, te mostraré una maravilla de la tecnología, una auténtica pepita. Esta máquina es una especie de impresora gigante con un cortador de madera que tiene la función de reproducir un diseño. Mientras tallas la madera sobre la marcha, la máquina reproduce con perfección el dibujo que se le ha encargado desde el software, respetando los más mínimos detalles. Se acabó la talla tradicional de la madera en la que había que utilizar una docena de herramientas y golpear con un martillo hasta el mediodía para conseguir un diseño imperfecto. ¿Demasiado polvo ahí? ¿Te molesta? Pues no tiene que quedarse ahí, la máquina se encarga de todo. Ahora ya sabes quién está detrás de estos sublimes dibujos. Vas conduciendo hacia la casa de tu abuela en el campo, cuando de repente te encuentras con un enorme camión del que sale un líquido de forma regular en la puerta trasera. Se trata de un método reciente y moderno de asfaltado. Nunca has visto una operación así con tus propios ojos y quieres ver el espectáculo. Intrigado, te detienes unos instantes para admirar esta increíble máquina ultramoderna con la que se realiza el asfaltado de las carreteras en muy poco tiempo. Es una auténtica joya, una revolución en el mundo de la construcción. Mientras que hace años los obreros se dedicaban a verter el asfalto en las carreteras a mano y los rodillos venían a nivelar la capa, hoy todo se hace en un solo cuarto de hora. La máquina es un camión con enormes depósitos de asfalto en la parte trasera, conectados a una hilera de pequeños canales que expulsan el líquido sobre la carretera de forma homogénea y uniforme a medida de que el vehículo avanza. El espectáculo es admirable, pero el olor del asfalto, así como el ruido que hace la máquina, te provocan un dolor de cabeza insoportable, tanto que decides volver a tomar la carretera. Al menos conoces una de las técnicas más modernas de construcción de carreteras. Has comprado unas bonitas cortinas para tu dormitorio, pero no tienes con qué atarlas, necesitas una barra. Se trata de un artículo muy importante en el que no habías pensado, pero que es indispensable para colgar las cortinas. Decides pedir una en la red y vas directamente a un sitio de compras online. Y mientras eliges entre la gama de modelos que te ofrecen, una pregunta empieza a rondar tu cabeza. ¿Cómo es que estas barras de hierro están tan bien decoradas? Nosotros tenemos la respuesta. Observa bien esta máquina, que consiste en dar forma a la barra de hierro según la decoración que se haya programado para ella. Se introduce la barra de acero en bruto a través de un rodillo giratorio con un molde. Este rodillo gira en función a la decoración que se desea aplicar a la barra de hierro. Finalmente, la barra sale por el otro lado moldeada como si fuera arcilla de modelar. Has perdido unos minutos de tu tiempo, pero ahora ya sabes cómo se hacen las barras y tienes una respuesta a tu pregunta. ¿Ya has terminado de elegir? Acabas de llegar al nuevo centro comercial de la ciudad y quieres aparcar tu coche en el enorme aparcamiento exterior. Un espacio gigantesco con capacidad para al menos un centenar de coches totalmente nuevos y limpios. Y mientras aparcas el coche, piensas los obreros que han pintado este aparcamiento lo habrán pasado mal con el rodillo. Y no, piénsalo bien. Desde hace unos años existe una técnica más eficaz, rápida y práctica. Y es un placer para los ojos de los que miran. De hecho, el trabajador que está pintando el aparcamiento utiliza simplemente una enorme escobilla de goma y no un rodillo de pintura tradicional. Vierte la pintura en el suelo y simplemente la extiende con la escobilla de goma para que cubra toda la superficie de manera uniforme. El olor de la pintura es un poco abrumador. Vuelve rápido al centro comercial. Ahora ya sabes qué usar la próxima vez que quieras repintar tu suelo. Has tenido un fin de semana agitado debido a las terribles tormentas e inundaciones en tu barrio. Afortunadamente, la calma ha vuelto y ya estás más aliviado. Sin embargo, tu patio, el camino frente a tu casa, necesitan un poco de barrido y no cualquier barrido. Para quitar y limpiar todo ese barro, ya te ves pasando toda la semana entre la manguera del jardín, que tiene agujeros por todas partes y que nunca pensaste en cambiar, y la vieja escobilla de goma perdida en el garaje, que no cunda el pánico. Tenemos la solución para ti. Recientemente hemos creado esta super escoba multicanal de última generación, capaz de expulsar potentes chorros de agua, suficientes para eliminar los últimos 10 años de su ciudad. Quizá incluso eliminar todo el azulejo y el asfalto con ella. No solo podrás limpiar delante de la puerta de tu casa, sino que cada vez que tu ciudad se ve amenazada por inundaciones u otras catástrofes, tendrás prisa por limpiar porque es muy rápido, práctico y fácil de hacer. No serás la persona con más clase del barrio a los ojos de los vecinos, eso es seguro, pero al menos serás la más limpia y la más actualizada con los últimos productos de limpieza. ¿Te gusta desconectar del mundo y disfrutar del aire de la montaña? ¿Decides tomarte unos días de descanso e ir a la casa de tu tío abuelo en medio de las montañas? Cuando llegas a su casa, te das cuenta de que allí hace un frío tremendo. Tu tío te pide que vayas a cortar leña para el fuego. Uff, eso no es lo tuyo. A ti, lo que te gusta es más bien glandulear cerca de la chimenea con tu taza de chocolate caliente. ¿El trabajo forzado? No, gracias, no está hecho para ti. Desgraciadamente, tendrás que hacerlo de todos modos porque como diría tu tío abuelo, el fuego no se enciende solo. Es entonces cuando coges el hacha de toda la vida y empiezas a cortar troncos como sea. Al final, solo consigues cortar algunos trozos pequeños. Pues déjame decirte algo. Hay una máquina enorme que fue creada para los que no quieren mojarse la camisa. Ya sabes de quién hablo. Esta máquina consiste en introducir un enorme tronco de árbol y ella se encarga del resto. El tronco pasa por un gran hacha estacionaria que lo cortará y reducirá en troncos. No te oculto que esta máquina es tan impresionante que da mucho miedo. Cuidado con dar un paso en falso y caer dentro. Pero, ¿cómo te gustaría tenerla ahí ahora? Te ahorraría mucho esfuerzo. Ahora que has terminado de soñar despierto, coge tu hacha y corta la madera. ¿No fuiste tú quien dijo que te gustaba el aire de la montaña? Bueno, no lo usarás pronto, pero ya tienes una idea de regalo para tu tío abuelo para su próximo cumpleaños. El hombre que ves en estas fotos tiene un temperamento bastante duro. Cuando tiene un objetivo en mente, hará lo que sea para conseguirlo. Tanto es así que se propuso crear un cuchillo que pudiera cortar el acero como si fuera un tronco de mantequilla. Ante las cámaras, el hombre hace una demostración. Coge su afilado cuchillo y empieza a cortar trozos de acero golpeándolos con un martillo. Lo consigue después de varios golpes fuertes, pero hay que decir que el pobre hombre realmente se esfuerza por hacerlo. La mayoría de las veces, los trozos de acero acaban huyendo, sobre todo porque el cuchillo aún no tiene mango. Pero debería pensar en ello, sufriría mucho menos. Aún así, es una de las pocas personas o tal vez la única en el mundo que puede cortar acero con un cuchillo. Aún así, habrá aceptado el reto. ¿Qué opinas de estas increíbles máquinas? ¿Cuál te parece más práctica? Dinos lo que piensas en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestras próximas publicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!